De acuerdo a la encuesta de ayer del Instituto de Estudios Peruanos, publicada en la República, quien encabeza la votación, en realidad es Don Ninguno, que tiene 31 en total, entre no ha elegido, no sabe, no opina, etc., etc., blanco visado. 31%, bien sólido, el tercio de los votantes. Luego, digamos ya una persona con cuerpo y alma y candidato a la vez con un partido, es el señor Johnny Lescano, que tiene 11.3%. Los demás, para abajo, Mendoza, Forsyth, Fujimori y López, tienen un empate técnico, ¿no? 8.9, 8.1, 8.1 y 7.6. Señor Johnny Lescano, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Un saludo a todo el país. ¿Ya se siente usted en la segunda vuelta? No, yo sigo trabajando con sencillez, humildad, con esfuerzo. Vamos a comenzar nuevamente los recorridos a partir de mañana. Me voy a Punín, a Cerro de Pasco, a Huánuco, Loreto, Madre de Dios y luego al sur. De esta manera que en estos procesos electorales hay que trabajar intensamente, no hay que darse de ganadores, hay que ser constante en las cruzadas nacionales que estamos haciendo, hacer conocer las propuestas. Siempre lo he hecho así. Nunca me he dado de ganador, nunca he tomado una posición tripulista. Pero si pudiese o pasase a la segunda vuelta, digamos, si las elecciones fuesen mañana, esa sería la posibilidad. ¿Con quién le gustaría competir? Con quien sea, Jaime. Con quien disponga el pueblo del Perú. Con cualquiera de los candidatos de las otras organizaciones políticas. Yo en eso no tengo preferencias por ningún competidor de otros partidos políticos. Con quien sea. El pueblo tiene en sus manos esa situación. De acuerdo. A ver. ¿Usted qué haría con este asunto de las vacunaciones de parte de los privados? Porque anoche el presidente ha dicho algunas cosas. Nos gustaría saber, si usted estuviese gobernando, ¿qué haría con los privados? ¿Qué les diría a los privados? Bueno, yo creo que el Estado es el primer responsable de vacunar. Eso está absolutamente claro, porque el Estado es responsable esencialmente de educación, salud. De dos materias indispensables, insustituibles en las funciones del gobierno, del Congreso. ¿Y para cuándo les diría a los privados? Lo segundo es que si los privados también pueden colaborar. Los privados también importan cosas, ¿no es cierto? Venden bienes. Ofrecen servicios. Si pueden colaborar en condiciones adecuadas, sin lucrar, sin hacer negocios con la vida de la gente, a Dios gracias, Jaime. Yo creo que esos parámetros debe ponerlo el Estado y autorizar a los privados a traer las vacunas en condiciones adecuadas. Repito, por lo menos en esta emergencia, ponerse la camiseta del Perú y vacunar a un costo... Pero a ver, para entenderlo, los privados dicen que el Estado nos autorice a conseguir vacunas y comenzar a inmunizar a sus trabajadores, por ejemplo. ¿Qué piensa usted de eso? Me parece muy bien si las empresas traen sus vacunas, compran sus vacunas, comienzan a vacunar a sus trabajadores. Entonces, a Dios gracias, estamos salvando vidas. Ahora, o sea, ¿usted lo autorizaría ahora mismo? Ahora mismo, le digo al señor, ¿quieren vacunar a sus trabajadores? Los autorizo. Traigan las vacunas y comiencen a trabajar. Y si pueden traer para vacunar a otros sectores, a costo, no para negocio, no para lucro, a costo porque estamos en emergencia, a Dios gracias. Ya, pero hay un problema, que los laboratorios, todos, Pfizer, AstraZeneca, etc., no están negociando con privados aún, están negociando con Estados, con gobiernos. ¿Se da cuenta? Bueno, pero mira, yo creo que en esta, de lo que es la economía social de mercado, no hay pues una regla rígida en esto, ¿no? Los laboratorios están negociando con Estados. Está bien, no pueden negociar, con privados para ver una cobertura más amplia y vacunar a más personas. Eso se puede hacer. ¿Acaso es una ley infrancleable, que no se pueda cambiar? No, me refiero a los laboratorios, ¿no? Los laboratorios no están negociando, por ahora, salvo Sputnik, ¿no? Malaya. De ahí no hay ninguno que esté negociando. Ahora, yo le pregunto otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las fases que ya están aprobadas? Todo el personal médico, Fuerzas Armadas, Policía, Cruz Roja, miembros de mesa, personas adultas mayores, personas vulnerables. ¿Qué pasaría con ellos? Porque usted ha dicho ahora que si estuviese en el gobierno, aprobaría mañana mismo que los privados compren y adquieran vacunas. Entonces, ¿qué pasa con las fases? No, pues, eso no quiere decir que el Estado no vaya a adquirir vacunas para esos sectores que tú dices, para esas personas que tienen el proceso electoral, los médicos, los profesores y todo lo demás. El Estado tiene que atender a esas personas. No, me refiero al stock de los laboratorios. El privado que atienda a sus trabajadores, a los otros ciudadanos. ¿Por qué no? Tenemos que salvar vidas. Ya, ¿y el stock de los laboratorios? El hecho de que el otro hizo el privado no quiere decir que lo paralice al Estado. ¿Y el stock de los laboratorios? ¿Perdón? El stock de los laboratorios, digo, no es mucha la cantidad de vacunas, los lotes que tienen. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Usted no priorizaría vacunar, digamos, de acuerdo a las fases y que una vez que se haya avanzado por lo menos hasta la fase 2, recién adquieran los privados? ¿Usted le daría a los privados carta o luz verde para que puedan vacunar ya a sus trabajadores? Mira, si hay la posibilidad de atender la responsabilidad del Estado para vacunación, médicos, profesores, miembros de mesa, personas de tercera edad, el Estado tiene que cumplir ese papel. Si adicionalmente se puede vacunar a otras personas, ¿por qué no? Si no hay la cantidad suficiente de vacunas, no hay, digamos, un lote de vacunas para poder vacunar a aquellas personas que a los privados lo van a hacer, esperar, pues, y vacunar a aquellos que tienen una necesidad preferencial. ¿Cómo haría entonces usted para vacunar a todos los peruanos hasta el 31 de diciembre del año 2021? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para vacunar a todos antes del 31 de diciembre. Va a depender de la agilidad, de la gestión, de la cantidad de vacunas que tengan en manos, de los contratos que hayan suscrito estos gobiernos para asegurar esos 60 millones de lotes, un poco más, 66 millones, porque somos 33 millones de peruanos, para poder vacunar a todos ellos. Si tenemos la cantidad suficiente, hay que hacer los esfuerzos para vacunar a todos a fin del año 2021. O sea, ¿usted está de acuerdo, entonces, en este caso, digo, con su bancada, la de Acción Popular, que dice o plantea con urgencia un pleno COVID para aprobar una ley que permita la compra de vacunas? ¿Usted está de acuerdo con lo que está proponiendo hoy su bancada? Mira, yo creo que para eso no se necesita ley. Jaime, para eso no se necesita ley. Estamos en una economía social de mercado. Yo puedo comprar libremente bienes y servicios que no estén prohibidas por la ley. En estos momentos, yo puedo comprar y vender vacunas, claro, pruebas moleculares, claro, camas UCI, claro, oxígeno, claro. ¿Para qué una ley? Simplemente es una gestión, hacer los contratos, embarcar las vacunas. ¿Para qué ley? Yo digo, si todo esto está permitido dentro del mercado legal, ¿no es cierto? No, porque el marco legal se ha justamente establecido para que sea el Estado el que tenga la prioridad para ir adquiriendo lotes de vacunas e ir inmunizando a la gente. Hay un marco legal. Esa es la prioridad. Eso, obviamente, esa es la prioridad. Por eso. Se tiene que establecer las vacunas para las personas que están en peligro, en la primera línea. Y eso es lo que hay que hacer. Repito. Pero usted ha dicho hace un momento que le daría el permiso a los privados para que se vayan vacunando todos o la mayor cantidad de gente posible. Si adicionalmente sobran vacunas y los privados pueden ayudar a comenzar a vacunar a otros sectores, ¿por qué no? Porque eso te va a salvar vidas. Pues, Jaime, si necesitamos solamente al Estado y no a los demás, aunque haya vacunas, los otros se enferman y se mueren. No hay lógica. Usted acaba de decir economía social de mercado, que es evidentemente el régimen económico que rige por la Constitución del 93. ¿Usted mantendría la economía social de mercado o la modificaría? Totalmente. Yo creo que se debe cumplir economía social de mercado donde la economía está al servicio de la gente. Por eso es economía social de mercado y no la gente al servicio de la economía como muchas veces pasa en este país. No se cumple una economía social de mercado. Es una economía insensible liberar a ultranza donde solamente se ve lucro. Eso hay que cambiar y aplicar la economía social de mercado como debe hacerse. Entonces, ¿usted modificará el capítulo económico de la Constitución en un gobierno suyo? En algunas cosas, sí. ¿Cuál sería lo más importante, digamos? La propiedad de nuestros recursos naturales. Porque ahora los recursos naturales cuando son extraídos por grupos económicos la propiedad de esos recursos los pierde el Estado. No hay sentido. Esa propiedad por solamente ponerlos de un lugar al otro el Estado pierde la propiedad. Circunstancia en la cual no puedes negociar bien precios justos. Eso se debe cambiar. Oiga, pero por ejemplo la candidata al Congreso María del Carmen Alba que es sobrina de Javier Alba Orlandini dice que no hay consenso en su bancada o entre sus candidatos no todos pero una gran mayoría para que una nueva Constitución modifique el capítulo económico. ¿Tendría usted problemas? No. También el señor Pedro Morales candidato por su partido cree en la economía social del mercado tal y como está en la Constitución y tampoco cree en la modificación del capítulo económico. Son dos candidatos suyos Alba y Morales que no están de acuerdo en cambiar el capítulo económico. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, no es la mayoría pues. Yo respeto la posición de los candidatos pero lo correcto son sus candidatos. Lo democrático lo democrático de un partido es que la bancada apoye la línea del plan de gobierno del presidente. Eso es lo democrático. No lo están haciendo. Si quieren discrepar pueden discrepar pero yo estoy seguro que la gran mayoría nos vaya a ayudar a hacer esa reforma. La gran mayoría de congresistas que vamos a tener por acto popular. Pero suele ser algo recurrente en su partido que hayan como usted le llama discrepancias pero parecen más facciones si no mire lo que pasó con Díaz Canseco Vitocho García Belaunde Barnechea por otro lado eso todavía sigue el señor Muñoz también en su momento hay como pequeñas acciones populares dentro del partido Acción Popular como facciones ¿cómo va con eso? Porque mire ya le dije dos candidatos suyos no hay consenso aún en su partido. No lo cierto es que a mí me ha elegido el 70% de la militancia las otras posiciones están en franca minoría yo estoy absolutamente seguro que la nueva bancada va a respaldar la línea de trabajo propuesta por el candidato presidencial en su plan de gobierno ¿habrá discrepancias? posiblemente tú conoces muy bien Jaime antes sabían los albistas y los cuyoistas eso no es ajeno a la historia de mi partido Acción Popular hay discrepancias internas pero acá hay merinistas hay vitochistas muñozistas barnecheístas y escasequistas lescalistas podría ser no sé pero repito están en minoría a mí me han elegido una contundente mayoría es lo que a mí me interesa el respaldo mayoritario del partido y el respaldo mayoritario de la banca ojo acaba usted de decir algo que ya RPP verifica la verificación de datos le hizo notarla otra vez usted ha dicho el 70% de mi corporación me ha elegido no es tan cierto pues es engañoso lo que usted dice según RPP verifica porque de los 221.946 electores habilitados a Acción Popular solo votaron el 13.7% es decir es el 70% de ese 13.7% entonces ojo no es el 70% del partido que lo ha elegido ojo mira hay que ser claro ha ido ese universo mira son cerca de 30.000 personas que han ido a votar son una de las elecciones que más abundantemente han ido los militantes de un partido a votar en una elección interna antes no iba en ningún partido esa cantidad de gente ahora en las elecciones generales como computa los votos acaso computa de los que no han ido a votar computa pero cuando se dice es el 70% de los militantes no es exacto es del 13.7% de los que fueron a votar el 70% pero no es todo el 70% pero en fin pero eso es lo que vale eso es lo que vale no puedes computar los que no van a votar pues Jaime creo que la gente en las elecciones generales acaso tú computas los que no van a votar no puede pero el 13.7% más computa los que van a votar pero es el 13.7% del 100% ya pero en fin no nos vamos a poner al margen de eso claro al margen de eso es la gran mayoría que me ha elegido ya del 13.7% está bien usted es de derecha o de izquierda pero son como 30 mil ¿no? sí usted es de derecha o de izquierda mira nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda nosotros tenemos doctrina propia el presidente de la UNDE varias veces ha dicho ni izquierda ni derecha así también le decían usted es comunista será centro entonces pues ¿qué es? no soy ni de izquierda ni de derecha adelante es liberal porque tenemos doctrina propia o conservador liberal o conservador pues yo no puedo decir si soy conservador o no yo simplemente aplico la doctrina de mi partido para resolver y cuál es la doctrina de su partido liberal o conservador esa es la doctrina de inicio hay que ser un gobierno honesto no ser ladrón no ser mentiroso no ser ocioso porque si eres de izquierda o de derecha y eres un ladrón no puedes hacer nada si eres un mentiroso peor si eres un ocioso no haces ninguna obra está bien entonces la gente está notando no es de izquierda no es liberal no es conservador ¿qué es entonces usted? yo soy un militante de acción popular que tiene el Perú como doctrina que yo aplico las instituciones de cooperación popular la conquista del Perú por los peruanos estas normas de buen gobierno son frases de Belaú con eso hicieron un gran gobierno nuestros ancestros ya de eso nos hemos olvidado pues Jaime por estar pensando si eres de izquierda o de derecha se meten una serie de ladrones y nunca hacen obra por el Perú no es que hay que saber por dónde va pues cuál es su pensamiento su ideología ¿no? pero ese es el pensamiento es el pensamiento que me da la doctrina pues de acción popular pero por eso por dónde va la doctrina control del Estado libre mercado liberal políticas liberales políticas conservadoras o sea es la teoría es lo elemental es el manual político pero a ver vamos a ver si lo podemos ir descubriendo una vez más con un ping pong para terminar esta entrevista un segundo ping pong ya hemos hecho uno anterior pero ahora viene un poco más este directo pero acabo de mencionarte que nosotros vamos a aplicar la economía social de mercado bien clarito pero ha dicho que va a ser modificaciones hay que hacer modificaciones en la constitución eso no supone que destroce la economía social de mercado hay que mantenerla pero mejorar ping pong de acuerdo yo le doy una idea y usted la responde rápido con una sola palabra o con una frase muy corta ping pong es rapidito la gran obra o la gran reforma que haría de ser presidente una carretera autopista tumbes tana lima junín tres presidentes peruanos que usted admire velaunde paniagua y le guía tres escritores favoritos este enrique rojas mariana mazucato la economista ítalo americana y vargas llosa la minería inversión con responsabilidad social la confie muchas cosas que tiene que mejorar keiko fujimori adversaria que tiene el problema de corrupción cuba gobierno socialista venezuela desastre para los venezolanos rafael lópez aliaga competidor el control de precios en algunos casos necesarios como en las medicinas johnny lescano con nosotros candidato de acción popular muchas gracias gracias muy buenas noches hasta la próxima johnny lescano pasando como siempre por el tramo final de una entrevista un candidato presidencial por el ping pong ojo a cuba como dijo de cuba gobierno socialista para tenerlo en cuenta venezuela más bien si dijo desastre el control de precios lo aplicaría en algún momento el ping pong permite sacar a flor de piel algunas cosas vamos a la pausa y regresamos con richard arce recuérdelo él fue congresista por la izquierda en el congreso disuelto y ahora está debutando como militante jale del partido morado de julio guzmán porque nada está dicho que nada está dicho